Nombres de Dios, clase 4, audio 2. Nos encontramos entonces en el episodio en el cual Jehová se revela, respecto de su nombre Jehová, a Moisés. Estamos en el pasaje de la zarza ardiente, estamos en el lugar donde Dios encomienda a Moisés esta misión. Y vemos que habíamos dejado en la respuesta de Dios a Moisés, donde le dice, yo soy el que soy. Y después, más adelante, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Vaya que tenía razón. Debemos mencionar algunos detalles. Y después, a partir del pasaje de Éxodo 3, 3 al 15 que leímos recién, vamos a ir extrayendo algunas definiciones y algunas declaraciones que van a empezar a engrosar nuestro concepto del nombre de Jehová. En cuanto a su revelación y lo que va mostrando del carácter de Dios. Vamos a aclarar algunas cosas y vamos a contrastar este versículo, este pasaje con Éxodo 6, 3. El que leímos antes era donde dice, yo soy el que soy, es Éxodo 3. Pero en Éxodo 6, 3, dice, y aparecía, dice Dios ahí, ¿no? Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pensemos en lo que está diciendo. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Cuando leemos esto de corrido, tal vez un poco desprevenidos, podemos pensar que existe un error cronológico en esta afirmación, ¿sí? Ya que el nombre de Jehová era usado desde los tiempos de Génesis capítulo 2 en adelante. De hecho, como dijimos antes, la primera mención en la escritura es Génesis, es en Génesis capítulo 2, justo antes de la creación del hombre. Hasta entonces, hasta Génesis capítulo 2, ¿sí? La narración de Génesis se ocupa únicamente de la descripción general de toda la creación. Pero a partir de allí, a partir de Génesis 2, comienza el relato de la creación del hombre y la relación especial de Dios con el hombre como algo distintivo, algo que resalta. Dios ahora entra en ese capítulo 2 en adelante en comunión con el que él ha hecho a su imagen, ¿sí? Y es un punto equivocado, un punto de vista equivocado, sostener que esto es una contradicción cronológica, ¿sí? Es cierto que todos desde Adán se dirigían a Dios como Jehová, pero no conocían el significado en su sentido pleno y más profundo. ¿El significado de qué? ¿Del nombre de Jehová, sí? Ellos lo sabían, lo identificaban como una referencia al Dios vivo y verdadero y lo utilizaron ese nombre, pero no conocían el significado en su sentido más pleno y más profundo. Por eso, el versículo de Éxodo 6, 3, donde dice que Dios que él se apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, ¿sí? El nombre de Jehová no se había revelado, no se había manifestado en toda su dimensión. Hasta ese entonces, hasta el pasaje de Éxodo, donde Dios se da a conocer a Moisés. Entonces, ahora entonces, él se revelaría en relación con el pacto, es decir, a partir de la zarza ardiente, el episodio con Moisés y demás, toda la experiencia de Israel, con la liberación de Egipto, Moisés, como Dios lo libera de la esclavitud, ahora Dios se revelaría en relación con el pacto y las promesas que él tenía con su pueblo. El verdadero significado del nombre debía ser desplegado, sería desplegado por la manifestación de Dios como un ser personal con el cual uno puede relacionarse, un ser viviente, cumpliendo las promesas hechas a sus padres. Y ellos empezaban a conocer y a entrar en contacto con un Dios personal, un Dios que quería relacionarse con ellos y los estaba buscando. Déjenme hacer una mención más también acá. Génesis capítulo 4 a 26 dice que, Y a Zed también le nació un hijo, a Zed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¡Qué interesante este versículo! Acá nos estamos remontando a Génesis 4, fuimos para atrás un poco en el tiempo. Dejamos a Moisés ahí entre paréntesis, ahora volvemos. Dice que en Génesis 4 a 26 que a Zed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Al final del capítulo 4, es esto de Génesis, es el capítulo de la tragedia para Danieva y este nuevo nacimiento, a quien le ponen por nombre Enos a este niño, que es una palabra que para el hombre denota un estado débil y caído, o sea que significa impotencia. Esto pone de manifiesto fragilidad. Pero fue entonces que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ya empezamos a tener algunas pistas, indicios, respecto de cuál es el escenario, cuál es el contexto, qué es lo que exalta y se destaca a partir del nombre de Jehová. Vemos cuando el hombre empieza a ir por un camino de fragilidad y un estado caído. Dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, el hombre que necesita el favor, el hombre que necesita el compañerismo de Jehová, el amor de Jehová, que no abandonó al hombre caído. Ya empieza a resonar ese concepto en la historia, empieza a retumbar. Y esto nos va llevando un poco a seguir avanzando para ver el significado y las implicancias, el alcance de yo soy el que soy, del nombre de Jehová. Cuando decimos, si queremos definirlo, bueno, es una tarea prácticamente titánica. ¿Cómo voy a definir lo indefinible, aquello que no tiene límites, aquello que no es finito? Pues bien, haremos el intento. Trataremos de hacerlo o de resumirlo, ¿sí? Cuando decimos significado o implicancia. Yo soy el que soy, es el eterno. Está queriendo decir el que vive eternamente, el que existe por sí mismo, el autosuficiente. Eso es todo lo que está contenido allí. Como Jehová, él es el dios de la revelación, en la expresión de él mismo, en sus atributos morales y espirituales esenciales. ¿Sí? Cuando Jehová se manifiesta, hay revelación de su carácter, especialmente de sus atributos morales y espirituales esenciales. ¿Sí? La existencia personal de Dios, su fidelidad en el trato con el hombre, la inmutabilidad de sus promesas y toda la revelación de su misericordia redentora se acumulan en torno al nombre de Jehová. Es el nombre de Dios que con mayor fuerza revela su propia esencia. Por eso, parece que se incluyen varias facetas en la significación del nombre de Jehová. Nosotros vamos a ordenarlas o a describirlas en tres, una especie de tres, vamos a objejarlas en tres categorías. ¿Sí? La faceta número uno que se desprende de este bosquejo del significado del nombre de Jehová es el Dios autoexistente, el Dios inmutable, el Dios que no cambia. ¿Sí? Eso significa inmutabilidad. Esto se puede respaldar, que Él es autoexistente y que Él es inmutable, por dos cuestiones. Primero, se puede respaldar desde el punto de vista etimológico. Por la etimología de la palabra, se puede respaldar apuntando al Señor como el Dios viviente, la fuente de la vida, eternamente presente, incomparable, sin limitaciones, en contraste con los dioses de los paganos que no tenían existencia fuera de la imaginación de sus adoradores. Si leemos Isaías 41, 23, dice, perdón, Isaías 44, 6, dice, así dice Jehová, Rey Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. No temáis y se nos amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Son declaraciones fuertes de parte de Jehová, donde él habla que es el primero, que es el postrero, que fuera de él no hay Dios, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno, exaltado, solo, glorioso, Jehová. Entonces, por la etimología, podemos entender que es el Dios autosuficiente, inmutable, y también por el uso que hizo el Señor Jesús en el versículo 14 de Juan 8. si vamos a Juan capítulo 8, versículo 58, no 14, podemos ver las palabras que el Señor Jesús utilizó para establecer el alegato de su existencia eterna y absoluta. lo que se le estaban discutiendo ahí al Señor y poniendo en duda era su su condición mesiánica, su deidad, y bueno, ellos querían que él le ponían a través de preguntas capciosas y debates malintencionados, algunas trampas semánticas al Señor Jesucristo, los religiosos, y vamos a ver a partir de la lectura de ese versículo una afirmación que hace el Señor, ¿sí? En Juan 8, 58, el Señor Jesucristo le responde diciendo, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, antes que Abraham fuese yo soy. Si lo leemos en otra versión, les dijo Jesús, de cierto, de cierto os digo, que antes que Abraham existiera yo soy. Interesante, interesante que ellos después reaccionaron también, ya directamente lo querían apedrear por haber blasfemado según ellos. La afirmación de que ellos se burlan de Jesús a partir de esa declaración también le dicen, no tiene 50 años, esta afirmación no significa que él necesariamente tendría más que 33 años, sino que constituye una categórica refutación, según ellos, de lo que Jesús había dicho, ¿sí? Ellos dicen, es imposible, vos no lo conocés, Abraham, ¿eh? Tu edad te lo impide, o sea, pero la contestación de Jesús tiene todas las indicaciones que ellos hacen a Jesús, tiene todas las indicaciones, o la característica de una burla, ¿eh? Prácticamente ellos rompieron en carcajadas, es decir, ¿qué dice este señor? Pero la burla de los judíos dio ocasión para una de las declaraciones más solemnes y categóricas que se encuentran en este evangelio, introducida con la doble exclamación, amén, amén, porque dice de cierto, de cierto, es amén, amén lo que dice el señor Jesús ahí. Y una de las versiones de la reina Valera dice, hace bien introducir el verbo como existiera, en vez de fuese, porque nos ayuda más a entender. Dice, debemos notar el contraste entre los verbos existiera y soy. El primero, el que se refiere a Abraham, antes que Abraham fuese o antes que Abraham existiera, significa llegar a ser, llegar a ser, indicando un comienzo en tiempo y espacio, en el caso de Abraham. Pero en cambio, cuando dice antes que Abraham existiera o fuese, yo soy, en cambio el yo soy, incluye el pronombre personal enfático y ese verbo que expresa el ser eterno, sin principio ni fin. Es decir, está diciendo, antes que Abraham existiera, señala a un punto en el tiempo, en la vida de Abraham. Antes, del cual Cristo estaba, era, existía, lo cual también apunta a su carácter eterno. Él está hablando de su eternidad. ¿Por qué no dice, antes que Abraham fuese, yo era, dice, yo soy, el eterno, el carácter eterno, ¿sí? Y usando las mismas palabras con que Jehová se identificó con Moisés y ellos conocían perfectamente ese pasaje, conocían perfectamente ese episodio, imagínense lo que habrán sentido, el escalofrío, se les habrá erizado la piel y tal vez a nosotros también. Cuando el Señor Jesús usa las mismas palabras que Jehová cuando se identificó con Moisés y Jesús afirma y afirmó en ese pasaje en la manera más inconfundible su reclamo de ser divino y el Mesías de Dios antes que Abraham fuese o existiera yo soy, ¿sí? entonces tiene un concepto de autosuficiencia una faceta de Dios autoexistente y de Dios inmutable, esa es la primer faceta.